Queridos estudiantes, deseando que cada uno de ustedes se encuentren bien junto a su familia. Sé que para algunos no ha sido tan fácil esta situación. Sin embargo, los invito a que veamos lo positivo y tengamos la capacidad de adquirir nuevos aprendizajes. Hace unas semanas, el área de tecnología compartió un video en donde se explicaba el cambio de metodología y de esa manera contribuir a la reducción de actividades. Estoy muy contenta en compartir con ustedes, chicos de grado 11, un espacio virtual de aprendizaje mediante un aula virtual que nos da la posibilidad de adquirir nuevas habilidades en un entorno digital enmarcados en las tecnologías de la información y comunicación TIC, en donde cada uno de ustedes podrá acceder a material de estudio y a la vez interactuar con sus compañeros con las diferentes herramientas que nos brinda este aula virtual. Deseo que ustedes, mis estimados estudiantes, saquen el mejor provecho de este cambio y participen de manera responsable y activa en este espacio virtual de aprendizaje. Con la ayuda de sus asesores, estaré compartiendo un documento instructivo en donde se dan las indicaciones puntuales de cómo acceder a esta página, a esta aula. También, junto con este documento, haré llegar un documento en Excel en donde está el usuario y la contraseña de cada uno de ustedes para que puedan ingresar de manera individual a sus aulas. Es importante aclarar, chicos, que teniendo en cuenta este cambio, semana a semana ustedes podrán acceder a esta aula virtual y allí encontrarán las actividades correspondientes a cada semana. Todo se va a realizar mediante esta herramienta, así que los invito, por favor, a que participen, como les dije anteriormente, de una manera activa y responsable. No me despido sin antes recordarles lo importante que es seguir con los cuidados pertinentes sobre la situación del COVID-19 que nos abruma en este momento. Yo sé que lo están haciendo de manera muy juiciosa, junto con sus familias, pero en este momento invitarlos a que lo sigan haciendo. Los chicos que tengan alguna dificultad o que sigan presentando alguna dificultad con el acceso a Internet, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el momento. Y recuerden, cuando nada es seguro, todo es posible. Espero que nos volvamos a encontrar de manera pronta. Se les quiere y un gran abrazo.